Bueno gente, acá estamos en otro nuevo video Y bueno Esta es el equipo, esta va a ser la introducción Después de haber PvP como siempre Como viene en el título Voy a ser feliz A Fraciado Fraciado Yo le vendí la cuenta que tiene ahora La 2013, la vendí yo Pero a él No le gusta esa capa, o sea, si le gusta Pero no es como, o sea A él le gusta la 2012 Y yo le conseguí Les voy a mostrar Le conseguí a Joaco, un Migratel 2012, que es esta La migró recién hoy, es esta de acá Le compró Rangos Megaladito Observador Y bueno Le conseguí Una igual a Fraciado Y se la voy a dar ahora, ok Cada clara que no se la estoy regalando O sea, no se la estoy regalando Solamente, pero O sea, como somos amigos, obviamente Él me paga cuando pueda, no hay problema Y obviamente se la vendo más barata Porque es amigo Así que bueno Ahora lo voy a desmotivar Y le voy a decir que me pasa un mail Porque es un Migratel O sea, obviamente se le ha migrado A su mail Y al ver que me pasa un mail No sé qué excusa le voy a meter Un mail de algo De alguna página Para conseguir cuentas Ahora lo voy a decir Ahora lo voy a decir Eh, no sé No sé qué se me va a ocurrir No sé Sí, a mil de ping pero estoy ¿Por qué estás a mil de ping? No sé Me están rajando Nadie está usando internet Escuchame Eh, pasame un mail Para crear una Paypal ¿Para? Es para crear una Paypal Es falsa, tipo Pasame O sea, no es falsa Tipo, la voy a verificar O sea, un mail seguro Es para poner una Paypal de Francia Como la que tiene Rojo ¿Y para qué la querés? Porque no quiero poner un mail mío ¿Y por qué es mío? Porque vos Haceme caso Y pasame un mail Que sea seguro ¿No querés compartir ¿No querés compartir una Paypal de Francia Verificada con la que tiene Broughton? Que tenga Friends and Family Y todo eso Sí, pero O sea, ¿Para qué te sirve esta Paypal? Eh, Friends and Family No te pueden hacer chocho Ahora, ¿qué pasó? ¿Pasó una banda? ¿Eh? ¡Peras una banda! ¿Se ven? ¿Satúen? ¿Se ven? ¿Se ven? ¿Se ven? ¿Satúen? ¿Está? no 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 y 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 dale logiala a ver si se baja rápido el terreno o no si con la R estoy temblando con la R ay que hijo que hijo de puta no voy a tocar la R toca la R toca kill vamos una movilidad ok vamos pará no lo estoy tocando no lo estoy tocando date vuelta estoy moviendo el mago date vuelta date vuelta dale a ver toca no no te juro que me voy de tesis nunca mas no lo por qué pero no quiere ver boludo dale mira te estas riendo no me fio ni medio no te quiero putear no te puedo putear y no puedo gritar boludo si se hacer lo que pienso vas a mirar o sos temido tengo miedo no 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 puedo tocar mi dedo no quiere tocar que hijo de puta que hijo de puta que hijo de puta que hijo de puta que pasa que hijo de puta ponete ahi esta buenisimo el skin boludo ponete aca ah vas a hacer tu trabajo ahi estamos ahi estamos ahi estamos ahi estamos mira no te la puedo creer que pasa que hace con el F5 pero no todo que hace con el F5 no pensé que juro que pensé que coso que iba a ser sin capa veni veni doble arriba hay uno Pablito que hace Pablito Chile que hace Pablito no tengo cooldown Pablito Entra no puedo 3 segundos no no abrio ok tiene una palanca en la cabeza le perleo le perleo le perleo movete dale le ganas gracias Pablito pero cuanto dura la nox Pabla la concha de tu hermana me meto me meto con el lo espero lo espero lo espero se tira la falta me tiré con el tirate ya murio no se donde perleo murio un DTR si te conectas coso lo podemos matar resutil nos metemos hola hola bro arri no 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 pude perlear ok yo tengo las cosas de fuerza epa yo no abre dale no 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 abre dale 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 papi abri corre te me ocupaste ok tanto se puede se puede se puede no toque el app en vez de coso sos un pelotudo estoy tirando las tias ok no estoy acá resu dos a tres siga pleo siga pleo dale dale subi subi me gapleo me gapleo me gapleo me gapleo no 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 subi conmigo esperes que coso no no siga pleo siga pleo ah no siga pleo hasta morir lo podes perseguir hasta morir lo podes perseguir 17 le podes decir que se desconecten le podes decir que se desconecten a todos estamos tres de tr espamiales 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 ay mira donde estaba listo el resu el resu tiene como vidrio ahí salió ahí salió el fijate vidrio naranja tiene hay dos fijate está fuera el está mirando para arriba para donde está para donde está 53 55 1086 ok se metió tocó donde esta me tiró el pedo entonces no ah si ahí esta ok acá lo tengo no encima no podes no podes hacer la miso ahí ok tranquilo no podes hacer la miso ahí no se puede la papi miso ahí ok meto la otra puerta después no se puede la del coche no se puede la del coche está ahí abajo ok dejó abierto esto ahí está ahí se desconectaron todo quedan sole no me agrada que quedan sole ok es la calle arriba ay dios no puedo tirar esa perra ok me he descansado tengo que ir acá ok no me han dado el toque no hay niota y ahora mi ok le estoy dando destes eh no estoy atacando el pepe árbol pero pero tengo muy baja no es que la de mi se no se puede hacer no es que la de mi se no se puede hacer no sé que se podía no tenes huevardos resu no no traje yo en mi AC tengo huevardos eww me puedo entrar si tengo que tirar la mejor parla del pepe todo es mi puta vida oye que tiene este muchacho esta full petra y es como es la cosa tiene al semi carangotilla llama al craft no se cuanto voy extreme ah pero yo me puedo teletransportar a ah el ultimo que me dio hit hace 10 segundos no el ultimo que me dio hit hace 10 segundos me tiro TP? lo toque 3 3 2 1 2 1 3 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 13 13 13 13 15 15 Bueno, a ver ¡Vamos bien!